gente ya me están escuchando se pincha like se pincha en el caso chat en el caso todos los que vienen llegando al perdi se pincha en el caso todos los que vienen llegando revienten ese pinche botón de like no me encuentra partida venga son las siete son las ocho de la mañana mi amor son las ocho de la mañana pero conmigo son las ocho son las ocho disculpa pero ella y nos sentimos mejor el día de hoy más activados estamos más activados no me den la cabeza nada más tengo tos todos de perro ahora sí que tengo tos de perro pero miren a la les dije yo les dije voy a descansar bien machín les dije voy a descansar bien machín y descanse muy rico descanse muy bien bueno de monterrey yo sé que son las ocho en la ciudad de mijo que también son las ocho para no temprano pero aquí andamos porque aquí fue donde nos puso la vida y me siento un poquito mejor danaria es así tal cual danaria te puedo decir danaria muchas gracias este ya me siento mejor ya me siento mejor nada más la voz la tengo hecha un poquito cagada por la tos tengo todos y nada solamente eso y nada nada ya me tomé una la ratadina yo me tomé un profeno creo que no ocupo más por el momento no me tomé paracetamol no me duele la cabeza ni tengo fiebre como cambia la pinche actitud en berguiza ve que empiezan los pinches roquetazos ahorita empiezan a la bergui a la bergui a la pergui empiezan los pinches roquetazos chat bienvenidos a todos los que van llegando qué pasó mi rego buen día buen día hiberto cómo estás que empiezan los pinches roquetazos déjale el notify chat reventando ese pinche botón de like todos los que ven llegando buenos días mi rego cómo están ayer estuve de cumpleaños aquí andamos viéndote cumpliste años o fuiste a un cumpleaños felicidades al compañero felicidades a ti si cumpliste años pinche brezo un abrazo gracias mi amor qué tal rego cómo se ve ya mejor no sí a maury cómo estás amor y guzmán cómo estás bienvenido papá no y luego más noche del licuadito mí me dice que el rego alegro mucho que se siente mejor se trata de comparación de ayer en la mañana mal gracias madrid ahora parece mucho el corazón de mí yo sé que está mi gata tranquilos por la ley saliente y chica lo que se sintiera es mejor si vamos a un poquito mejor web la letra yo creo que para el día de mañana vamos a andar full me siento como un 70 me siento un 70 80 por ciento momento saluda como estas son temorán bienvenido papá cómo están tratados que ven llegando damos andamos mucho millones pero mi juego como recién que andamos al 100 mckenzie cómo estás bienvenida qué tal qué tal qué tal qué bienvenidos a todos los que vienen llegando dejándose pinche de casos a compartir y tal si yo lo subo a lo voy a poner en twitter lo voy a poner a los grupos de facebook y ya no te salen igual son dos en noviembre o en noviembre 6 o 16 algo así en él hoy me tocó desayuno me tocó desayuno un licuado we así no más claro la verga y un licuadito como hace que machengar 2 al rato me voy a ir a hacer uno al rato me voy a hacer un licuado la verga y un año de gole gole go como de costumbre una partida una win mi nazario un beso claro que sí, claro que sí hoy we de hecho como que como quiera como que sí siento tantito calor de hecho Estamos al 100, estamos al 100 Carlos Alberto, ¿cómo estás tú, papá? Bienvenido Bueno, estamos al 80 Ya, más o menos la La gripe ya se me fue, wey El dolor de cabeza ya se me fue Con el paracetamol que me chingué Que me chingé ayer, mira A gusto ¿Estás mejor, papá? La neta sí, wey Me siento un poquito mejor, wey Me siento más fresco, wey Fresco, fresco el pan, fresco Me siento quesito fresco, o sea, bonito Ayer sí me sentía muy mal en la mañana, wey Muy mal me sentía Estaba muy jodido Ni quería hablar por lo mismo, por el dolor de cabeza Sí, ya, andamos como pinche perico Eh, Diego, muchas gracias Nos alegramos Un quesito fresco, wey Don carnicero Ya volvemos de Ergi Ergi, Ergi Esa es la tos que traigo, wey De repente me da bien machín Esa es la tos que traigo ahorita, wey De repente me pega así bien cabrón, pero ¿A qué andamos? Porque aquí fue donde nos puso la vida A la bergui, a la bergui Eres buenísimo, a la bergui Pero no tan bueno como yo, pa Ah, recién bañadita Recién bañadita ¿Y eso? ¿Para dónde vas? Que no avisas ¿Y esa madre? No hay nada mejor que unas lobis mañaneras Exacto, que nada Un lobisito de la mañana, wey Como un pre-workout Bueno, sí tengo alerta roja Buenos días, mi rego Todo chido, Richard Andamos mejor que el día de ayer, cana Eso ya Me siento mucho mejor, wey Yo siento que para mañana vamos a andar Vamos a andar deliciosos Oigan, bajé 4 kilos, wey No sé si fue por la enfermedad Ahorita me pesé en la mañana, wey Pesó 96 kilos, wey Había aumentado otra vez los que ya había bajado Pero pesó 96, ahorita Creo que si bajé Pues bajé Unos 2 kilos o 3 kilos, yo creo, wey Uy, me está medio heavy, wey Están enfermo, wey Lobis mañaneras o jalarse al gancito marinela Lobis mañaneras, wey Limpeos las lobis mañaneras son otro pedo Saben que necesito papel de baño para limpiarme los mocos Porque de repente sí me congestiono Y ocupo ¿Cómo sigues, pa? Que te lo iban es pronto Te mando un beso en el rábano Porque en la boca luego me contagias Oye Gracias por esas cien estrellotas, papá Gracias por esas cien estrellotas Te las aprecio con todo el cariño Correr pille el bounty El vato tenía Mira nomás Mira nomás esta criatura del señor, wey Órale pinche perro No ande mamando No ande mamando No más, no más No más Ando bien de apre ¿Por qué, Edgar? A ver, cuéntame ¿Qué juego es ese? Eh, Call of Duty Warzone, hermano Lo consigues gratis en cualquier plataforma Menos en celular Me gusta, yo no cojo diferentes Packs del primer y segundo lugar ¿Se acumulan? No No se acumulan, hermano Wow, wey ¿Quién fue el agresivo, wey? ¿Quién fue el pan agresivo que me Destruyó mi troquita, wey? Me destruyó mi troquita A la verga Que me están viendo de muchos lados Tengo que me van a matar Bueno, yo lo vi Vamos para él, vamos para él, vamos para él, vamos para él Herpillito un babión No, 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 no Ey, me das la troca No mames Se fue la troca, canas Espérame tantito, espérame tantito Espérame tantito Gente, todos los que vienen llegando Déjenme ese pinche like I saw, güey, esa compartita Ey, hazme el desayuno ¿Qué crees que me tocó desayuno ahí aquí? ¿Qué crees que me tocó desayuno? Un perro licuado Un perro licuado de plátano y ya Este es mi desayuno, ¿quieres uno? Te lo hago Allá hay plátano Ven, 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 ven Ahora resulta Y mira, aquí está mi licuado Chócalas ¿Pack you, men? ¿Pack you, men? ¿Qué? Sí Me tocó un perro licuado nomás No, para, llevo un rato sin el buen ruego Eh, Emilio Zanardo, un besote Necesito papel de baño para sonarme los mocos Alguien que me saque las flemas, gente Ocupo a alguien que me saque las flemas ya Se cagó el vato La neta sí, güey Soy muy bueno yo Corto, corto, corto No, no se movía No se movía A la bestia, güey Podré enseñar moco en vivo, ¿no? No, ¿verdad? Te los enseño Madre de lo que acabo de tirar de moco Hasta creo que se me quitó lo mormado, ¿verdad? No mames Ya no estoy mormado No lo hagas, güey No lo hagas Invita, bro Te invito Si te la chupo, te salen los mocos Pues depende ¿Cuáles mocos quieres? Ya tengo como un mes que estás enfermo No, que es mamón ¿Cómo que un mes? Llevo enfermo una semana, güey Una semanita, güey Es lo que llevo enfermo Sí, llevo enfermo desde... ¿Desde qué día llevo enfermo, güey? No me acuerdo, güey No me acuerdo, güey No me acuerdo desde que día llevo enfermo O sea, es mamá, aunque no Anda cargando la... ¿Por qué, güey? También estás enfermo tú, güey ¿Por qué, güey? ¿Qué hiciste, güey, pongo? Para estar tan enfermo Gente, todos los que vienen llegando Revienten ese botón de likes Todos los que vienen llegando, gente Déjenle ese pinche likeazo Es que vengo del futuro, ánimo No creo, güey No me estoy aliviando O al menos que me voy a enfermar de otra cosa No sé Pero me está dando calor, güey ¿Por qué me está dando calor? Hay algo, güey Que me está dando calor, güey Soy yo mismo, ¿no? Soy yo mismo, güey Me estoy dando calor, güey Yo creo No lo sé Sí Ya no creo enfermarme, güey En lo que falta del año Ya me contagiaste No me digas eso Rodolfo San Juanelo, bienvenido ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, buenita mañana ¿Cómo que ya te contagie? No No se enfermen Está inculero estar enfermo Te voy a reportar Me mataste muy rápido Pero con esos ojos lindos Papacito hermoso Hola, guapo Ofi, ¿cómo estás? ¿Por qué Caldera es tan zeta, güey? Pues es que no sé, güey Tal vez a veces Es que Caldera a veces aburre, güey Pero mira Yo lo que hago Es estar jugando con Rocket Y funciona Me ayuda ¿Amaneciste cachondo? No creo, güey No, no, no Oigan, mi bigote No me ayudo ya, güey Mi bigote, güey Mielero que tengo, ven Hola, chaval ¿Estás mejor? Estoy mejor, güey Ya no me da la cabeza Solamente tengo tos Gripa Un poquito ya Ya controlada Como que ya Ya pasó lo más feo, güey Hola, bro Saca el Rocket Ya lo traigo de fuera Ya lo traigo de fuera A nombre de todos Ulises Te pido una disculpa Por el comentario Que te mandaron ayer Ah, ya me acordé, güey Volveron a quitar Resurgimiento ¿Me preguntas? No tengo idea, canal Creo que sí Dijeron que lo habían quitado O quizás no te has bañado Sí me bañé, güey Me he estado bañando diario Porque Me he estado bañando diario, güey Porque Sudo, güey O sea, entre el día Sudo estando en el cuarto En el frío Porque creo que pues es fiebre, güey Un tantito de fiebre Pero bien leve Y sudo Y me estoy bañando Por lo mismo, güey Para sentirme cómodo Más bien A la hora de dormir Así que sí me estoy bañando, güey Este te ve mejor, bro Qué buena onda Qué bien, güey, la neta Gracias a ustedes, güey Que un día Que se han puesto a rezar por mí Ando Ando mejor Ando mejor No, güey, bro Como, mierda Es un juego bastante Pero Solo te maté, bro Como, mierda Es Infortunadamente Te ves bien, papi Muchas gracias Ah, yo creo que el día de hoy Ya voy a hacer un 12 horas Pfff, pura verga Qué va a hacer Pero Vamos a hacer el stream Un poquito más activo, güey Un poquito más Un poquito más interactivo Entonces un excelente stream Que espero que sigas mejor Éxitos para hoy Muchas gracias, güey Te lo aprecio con todo el cariño Venga, güey Ya Si para mañana O pasado mañana Ya se me quita mucho la tos Ya ando normal Ya quiero ir al gimnasio Ya quiero ir a la barber Este ¿A dónde más tenía que ir? Tengo que ir al gimnasio Tengo que ir al barber Y no me acuerdo Dónde más tengo que ir, chat Para empezar bien De hecho, estos son los apoyitos De Adreohill O algo así se llaman A mí me alivianan Y con gripa No ocupo tanto medicamento Vergi Vergi No, si ahorita ya De hecho, nada Me tomé un ibuprofeno Un poquito para la garganta Me nací con la garganta Un poquito lastimada Este Y me tomé Un Loratadina, güey Pues para la Para la congestión nasal Que tenía un poquito en la mañana Y mira Andamos el pinche millón, Arturo Yo digo que para Para mañana O en la tarde Me voy a sentir mucho mejor, güey Esperemos Yo creo que la La tosida La voy a estar teniendo como Como estoy hablando mucho, güey Pues se me reseca mucho la garganta Y pues me da la tos Pero el good ¿Eres normal o yucateco? Yo soy normal, güey ¿A qué te refieres? Tengo skin Un tamulipeca, yo Ten culeros tan enfermo, gente La neta, güey Es algo Creo que Una de las cosas que más odio Es enfermarme, güey Uy, uy Dead silence ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? No ¿Qué pasó, mi amor? Hay más gente aquí, bro A mí me reventaron un par El aim ahorita lo tengo para los perros, güey Para el perro tengo el aim Me acabas de matar a Brandol No me digas eso ¿Quién eras, Brandol? ¿El panda? ¿Eres el pandita? Buenos días, Martín Gallegos ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, güey ¿Qué tal, güey? ¿Quién eras, güey? No me acuerdo, Brandol No me equivoqué, güey No, gente No quería esta madre Bueno No quería el escudo, viejones Así funciona Corto, 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 corto Eh, sí funciona, sí funciona Diablo, diablo Báilalo, loco Buenos días, Rigo ¿Cómo se encuentra? ¿Prominiente el culo el día de hoy? Isaac, andamos mejor, güey Ya andamos mejor, pana Andamos más liberales Andamos más Más contentos Más todo Más flow Más cash Saca la materia Cosa seria No es nada Hola Buenos días, bro ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Chato A todos los que vienen llegando Revienten ese botón de likes Y compartan el stream Para que llegue más rasguita, viejones Este Andamos mejor, gente Andamos mejor, la neta, güey Me siento un poquito mejor ya Más que nada Del dolor de cabeza Se me quitó Este No más falta que se me quite la tos La tos y la gripa La tos y la gripa Todavía la tengo Creo que es lo que más va a tardar En quitarse Más que nada Creo que la tos Este Pero nada Aquí andamos, gente Andamos con más ánimo ¿Qué? Échense el pinche coto Ya es mamón Ya es mamón Es que este cabrón Estaba campeando la caja, güey Hay un vato arriba, gente Hay gente Hay arriba Un vato, gente ¿Qué hacemos? Tenemos de dos Agarrar globo Le caemos Ya me la están rafagueando Ya me la tiraron, de hecho Pero creo que hay un vato más arriba Un vato más arriba Ya voy ¿Si vienes pa'ca? ¿Quién me está pegando? No sé quién me está pegando Si chupaste limón pa' Eh En los test wey nada más Pero chupar limón solo no Ok Me dices cuando estés aquí Para Para abrirte la puerta Hoy te maté No Vas cabrón No Me dices que te conviertes en una rata Más de esos que usan escudo y stun Tío Ángel lo siento mucho hermano Le siento Lo siento Lo siento Ahí te espero ¿Dónde Jorge Cabrera? ¿Ya se armó el desayuno pa'? No Eh eh Los lobbies del día de hoy no están bots eh Los lobbies del día de hoy no están bots Repito Los lobbies del día de hoy no están bots Lo repito Gente 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 Recuerden dejar ese pinche botonazo de likes Aunque campo de visión juego Juego con 110 de campo Este Dejen ese pinche likeazo Dejen ese pinche likeazo Todo ese tipo de cosas Ya casi no lo hacemos Porque Ya El juego ya Ya lo jugamos por dos años Hay que divertirnos ¿no? Trolleando o algo así Ya Reconvertir lo que juré destruir Pero Se pone bueno wey La verdad es que se pone bueno Siento que el monitor lo tengo Un poquito Desacomodado Buen día chaleco ¿Cómo estás hermano? Bienvenido ¿Qué tal chat? A todos los que vienen llegando Gente Recuerden dejar ese pinche likeazo A todos los que vienen Todos los que vienen llegando Dejen ese likeazo Revienten ese botón de likes ¿Juegas con todo? ¿Juega con mi pilín? No lo sé hermano No lo sé si No sé si me conviene ¿Sabes? Recuerden también dejar esa admiración Norify en el chat Para que les notifique el stream Para que les notifique Cuando anden vivo gente Recuerden dejar esa admiración Norify Ya está viejo Y prontito sale el nuevo Exacto mi ángel Ya mero sale el nuevo pana Ya no hay nada De que preocuparse ¿Ya compraste el Modern Warfare 2? Este No No lo he comprado Se me olvida Eh De hecho mañana sale la beta Si necesito comprarlo Hoy lo compro Hoy tengo que comprar el Warzone Digo El Modern Warzone Si es cierto Mañana sale la beta Necesito comprar el juego No lo he comprado Que rico mamón Que rico mamón Deja el ciclo Digo Javier Que pedo Javier ahí Que pedo ahí mijo No mami Hay una beta abierta Que es para todos A que no tengan el juego Es el día Es el día de mañana Es que mañana Decían que salía para PC Wey Pero es que No tengo código de beta Wey ¿Sabes? No tengo código de beta Necesito un código de beta ¿No? Es lo que ocupo ¿Cómo estás Alejandro? Estoy mucho mejor Wey Gracias a Dios Ya me siento mejor La verdad es que Ya me siento mucho mejor Es después de esta ¿No? O sea Es que ahorita Es como exclusivo Para PC Y luego va a ser Una ya general ¿No? Súbele al audio A cual audio A mi voz Mi voz está bien hermano Al menos ahí dice Que la voz está en amarillo Wey Significa que de hecho Suena un poco fuerte No No sé Se nota ganas Fue una gripe común O sea Me refiero a común Pero culera Quien sabe Si haya sido gripe Wey O COVID Wey Pues fue Fue una gripe culera Déjame decirte Wey Muy culerona Dios santo De mi alma Están rafagueando De mi alma Ah Estás por arriba Estás por arriba Perro 22 y 23 de septiembre Acceso en Xbox Battle.net Más todos los de Playstation 4 Perfecto Pues ya es general ¿No? Ya es la general Mañana Los que tengan el juego Ya comprado ¿Qué pasa? Yo ¡Aplausos! ¡Brede! ¡Brede! Matبي ¡Brede! La beta abierta para todo el mundo Es el 24-26 de septiembre Diablos Te trató más que nada por la voz Y tocara como si trajera sueño, cana Este, sí Ayer andaba así, ¿no? Ahorita ya siento que tengo los ojos más pelones Y hablo más rápido, perdido ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá en Estados Unidos ya desde los DSM se puede jugar Let's go, güey, qué chingón ¡Amoños de uño, viejo de uño! ¿Qué opinas de que a la Play solo le pusieron 3 días? Pues a nosotros nada más nos van a poner Creo que 2, ¿no? Exclusividad, entre comillas Tu pico mañanero, güey, ¿cómo estás? Es mi Rafael, bienvenido, papá ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? ¿Qué han hecho? Bonito día Deja de acariciarla tanto, güey, ya ves lo que pasó con el Strong Eso sí es cierto, ¿eh? Oigan, sí tengo calor, güey No sé por qué, güey ¿Por qué tendré calor, güey? Yo me siento como que caluroso ¿Por qué será? Leíste mala pregunta No me digas eso ¿Qué leí? Es que se me pasó la pregunta Lo leí lo más rápido posible Yikes Trato de estar aquí adentro Me mame Porro perro, porro perro Levántate, levántate No, es un nivel 15 ¿Ya llegaste? Voy Aguantenme, chat Aguantenme, gente Aguantenme, gente ¿Qué pasa? y ¡Suscríbete al canal! 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 me echaron las almas chimba pinches perros me echaron la salud pero este fuiste te metieron la riata parecía ya está por todo y por qué hacer es agua pinche gente con la insalada por qué me echaron balas al no we yo vi quién te sale pinche dardo we nicolás veres me impresiona ya he perdido con la bichando salve no es nada y el güero te tocó un tremendo botote neta valió la pena no bro valió la pena si o no no valió la pena apenas está empezando qué es riata chingado Maddy cómo te explico alguien explique la madre que es riata chingado ve lo que provocan ve lo que provocan gente qué onda Fabián cómo estás bienvenido bonito mañana ve lo que provocan creíble buenos días rego te quiero mucho antonio un saludazo te quiero más güey naaa el daniel güey no mami mejor te enseño dice qué fue qué fue se van a poner de puercas si querés me voy nomás dime no 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 te preocupes güey no te preocupes no pasa nada what the fuck Rogelio es que ve we no les puedo decir que hagan algo se ponen bien agresivos güey que agresivos se ponen guarrisimos se ponen güey lo que le andan diciendo a la Maddy güey amanecimos activa o activa o activa o no y pido güey pasaré un de riata buenos días bro vista el torneo de hoy no ya ir no lo vi güey oigan me acaban de decir que mi bigote parece un camarón güey si es cierto eh ahorita antes antes de hacer stream me di cuenta güey chat mis bigotes son dos camarones ya se han cuenta y parece un camarón es que mes y parece un camarón es que hemos ¿Me dejas chuparte a un camarón? Sí En corto, en corto Parecen cangrejas Parecen terasas de cangrejo Dios santo, mi alma, güey ¡Puto! ¿Qué diablos, bro? ¿Qué diablos, bro? ¿Qué diablos, bro? Para que Facebook le viesen en el stream Pongan la admiración notificada en mis videos Muchas gracias, papá Muchas, muchas gracias, mis videos Recuerden dejar la admiración notificada en el chat Para que Facebook le v幹嘛, Dios santo, mi alma, güey Peroverbs pero como fijado por buena onda fíjalo 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 el vidrio este vidrio es un comandante hola bro castro como estas hermana bienvenido qué tal cómo estás cómo estás bonita mañana todos los que vienen llegando bienvenidos en serio tengo calor por qué wey en la tarde no viene nada bueno eh ¿Eh? Cuidado Estamos bien quebrada, güey La madre No ¡Hale, perro! ¿Cómo sigues? ¿Bien? Un poquito... La verdad, un poquito mejor, carnal. Ya lo que es la... La gripa como que ya se me está quitando. Nada más lo que me está quedando es la... Es la tos, pero siento que ahorita me está dando más tos por estar... ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo te digo? ¿Qué estaba diciendo? Por estar hablando, wey, la tos, wey. Me está dando por estar hablando, wey. Se me reseca la garganta y me da tos. Pero... Creo que me siento... Pues me siento mucho mejor que ayer, wey. Ayer me dolía mucho la cabeza, la cara. Y ahorita ya no. Ando mejor. Unas gargaras con tequila y limón. Eh, el fin de semana, el fin de semana. ¿Qué pego con la gente el día de hoy, wey? Ahorita... Ahorita la gente no quiere estar batallando y usan la PPSH, wey. Si no quieren batallar, gente. Si no quieren batallar, usen la PPSH. Y... Y les va a ir bien. Esta es la PPSH. Creo que es el arma más rápida, wey. En tema de... De corto alcance, te hace cagada la PPSH, wey. Hola, bro. Soy el Kidder. Ayer me mintieron que jugaba con... Tipo... Contigo. Pero no era así. Era con los Luques. Son muy buenos los dos, espero. Me regalaron un... De la win. Y, hermano, un besote, un abrazo. Si me contaron la historia, hermano. Este... Acabo de acordarme que traigo tarjeta. No tienes dinero. Increíble. ¿Y ahora? Ahí está el Oxxo. Saca dinero en el Oxxo. Oye, ya van a ser los nuevitos acá. Lo que me dijiste, ¿verdad? ¿Andas cachondo? No, no, no. Oye, mi... Manuel, un besote, un besote, un besote, Manuel. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Increíble. ¿Cómo así? Si eres un regubir, renacimiento de los moquillos. Ah, la bestia, güey. Qué hueva, güey. Me cambio de helado de la almohada, gente. Ah, la verga te enfresca. Enfresquecita. Ah, qué rico. Qué rico. Fruta, qué rica, eh. Muchas gracias por ese Norify, gente. Todos los que vienen llegando, güey. Muchas, muchas gracias. Mira, ahí está mejor la iluminación, güey. Ya le bajé tantito y miren. Se ve fresco, se ve fresco. Se ve fresco, pana. Se ve fresco. Eh, ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ok. Eh, ya tengo que ganar una partida ahorita, güey. Tengo que ganar una partida, gente. Venga, güey. Si se arma, si se arma. Dejen ese pinche likeazo, chat, para ganar una partida en corto, güey. Uno de estos camarones está más alimentado que el otro. Se me hace que sí, güey. O sea, el bigote, mira. No, se ven casi igual, ¿no? No. Ya vi. Mira, este bigote está más, está más largo. Este, este camarón está más largo. Este está más corto, pero está más gordito, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ahí? Mira. Este está más largo. Y este está más ancho. Sí, sí, sí. Necesito arreglarme bien el bigote, güey. Ah, necesito arreglarme el bigote. Ya me quiero, ya me quiero liberar machín para ir a la barber y que me lo arreglen. Y junto con la barba. La barba ya te me la tengo de señorón, güey. Ahora sí te invito a unos tequilas, neta. Sí se antojaron unos tequilas, eh. Uh, me mojó con tu bravo y bigote de mi regugote. Préstame 7 mil pesos para comprar una 30-60. Mándame la tarjeta, güey. Yo te lo deposito. Mándame la tarjeta, güey. Yo te deposito. El señor dejado, ándale, güey. Esa barba de vato dejado, alcohólico, enfermo. Verga, me estoy describiendo, ¿no? De vikingo. ¿Por qué? A ustedes, ¿qué les pareció Warzone, gente? ¿Les gustó Warzone o no? Digo, ¿les gustó? ¿Les gustó Modern Warzone? A lo que han estado viendo en videos. ¿Les gustó Warzone o no? Buen día mi sesho, sesho Buen día bro Eeeh, slide cancel, no se guiten Ah si se lo van a agregar? Donde dijeron wey? Ya no supe despues que le van a hacer al juego wey You're so lucky No pues no dijeron me tienen que, a ver Entonces me estas dando información falsa wey, osea no, todavía no No especificaron que van a meter cancel slide pues Me estas diciendo mentiras bro, porque me mientes A mi Te pegaron chavo, no me digas eso Hombre ojalá el slide cancel se quede como Se quede como esta cancelado No te gusto, te gusto asi como esta el juego Luis? Asi tal cual como esta el juego wey, que no tiene tanto cancel slide Que el movimiento es un poquito, no es, fíjense que el movimiento no esta mal wey, osea no es lento Es algo, entre comias normal Y ya no? Wey, porque a los americanos les molesta tanto que los matan Mira hermano Uno como streamer Y quedar bien con la gente wey La mayoria, no todos Pero la mayoria se excusa de que, nah es que este bato y esto Nah es que este bato es malo Nah es que este bato y esto Para no quedar mal con la gente wey, sabes wey? Hay streamers que abusan de eso wey De que siempre que los matan se estan quejando de que son mejores Y hay batas que dicen, nah pues me mato bien wey Que quieres que haga? Pero pues hay streamers tambien que Se la pasan excusandose para no Para no quedar mal con la gente, sabes? Ok? Me asustaste Me asustaste Es muy común Es muy común wey Háceles like todo el mapa ya aburrió Pues no es que.. Pues no es que aburra wey Osea el tema es que.. Si es necesario no Porque puede que sea una mecánica necesaria quieras o no wey Pero creo que es lo que mas importa wey Que el movimiento sea lo mejor posible, güey. Para no andar sufriendo con el movimiento. ¿Crees? Pero pues, por ejemplo, yo les puedo decir que yo vi el juego, güey. Yo vi gameplays y todo eso, güey. Y no se me hizo nada mal, güey. La verdad es que el juego no se me hizo nada mal, güey. El Proximity Chat, güey. El Proximity Chat, güey. Esa madre va a estar deliciosa, gente, para hacer contenido, güey. O sea, es una burla, güey. El Proximity Chat, güey. El Proximity Chat va a estar pasado de lanza. Pero tremendo va a estar esa madre, güey. El Proximity Chat, güey. El Proximity Chat, güey. El Proximity Chat, güey. El Proximity Chat, güey. ¿Ahorita me pasé inmenso, güey? Me fallé un chingo de balas, güey. ¿Rigüey? El Strike Pack, para ponerle botones atrás al control, es hacer trampa o baneable? Quiero comprar uno. No lo sé. Creo que no es baneable, güey. Creo que no es baneable. o bien traigo el envín culero wey qué pedo me molesta lo de los círculos de mis o algo raro wey y creo que el tema de los círculos demuestra el tema de los círculos que se dividen yo siento que no el juego no se va a meritar para andar haciendo kill race pues siento que con eso le quitaron el frenetismo y quieres verlo de esa manera igual siento que el juego va a ser rápido porque hay hay muchos vehículos pero no sé cana siento que va a ser algo no lento es que no va a ser lento pero va a ser un poco más menos frenético no es baneable y tampoco trampa pero pues muchos lo miran como deshonra ya no sé pero ajá o sea los círculos se van a terminar uniendo al final wey pero el pedo es que en el tiempo en el que está separando pues se está separando un chingo de equipos wey el ejemplo es que no se va a conseguir un periodo de equipos que puedan hacer y no sé si no se ha de poder si no se ve elnicito de la habilidad nos contifa si no se va a tener en el medio de los círculos o no se ha de poder Va a haber hasta camiones La neta lo veo O sea, a lo que vi, güey, parece Battlefield, güey Es un battle royale, pero con Ya Estilo Battlefield, güey, si lo ven así, güey Porque hay tanques Hay esto y el otro Está muy Ahora sí que está muy completo, güey ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tiene diferencia de un control de Xbox normal con un Elite? El Elite tiene botones atrás y tiene más configuraciones El control normal no tiene casi nada de configuraciones con él Checate un video de YouTube Con diferencias de Xbox controller a un Xbox Elite Y te va a aparecer absolutamente todo Y si tiene Pues tiene muchas cosas Era yo o me estaban viendo de aquí arriba Sí, sí me estaban viendo de aquí, güey Nadie ha dicho nada Sobre los hackers Chingao No alcanzo a ver el comentario O estaba muy largo Aero ¿Me pueden poner otra vez el comentario de Uli? No sé No sé el comentario de Uli Me he dicho nada ¿Qué pasa con los hackers para el nuevo Warzone 2? ¿Cómo lo van a erradicar? Ese es el principal problema del Warzone Por todo el mundo Dejó de jugarlo Según yo Van a meter el mismo sistema, güey Que es el Este, el de El que tiene El Ricochet Y el Ricochet no va a empezar de nuevo, güey El Ricochet ya está listo O sea, el Ricochet se ha estado Actualizando solo Con la gente que ha hecho los hackers Con lo que ha hecho los hackers Voy a actualizar sus hacks El Ricochet pues Actualiza eso, güey Y no los deja jugar La verdad No creo que haya una Una plaga de hackers horrible, güey En Warzone 2, güey Me haría una ridiculez La verdad es que creo que No creo que vaya a haber Una, una ola de hackers, güey Va a haber Sí va a haber, güey Pero Nada comparado a como Como pasó hoy En este Warzone, güey Que estaba repleto de gente con hacks ¡Fuck you! ¿Qué onda, mi Félix? ¿Cómo estás? Andamos al 100, papá Andamos al 100 ¿Cómo estás tú? Ya de ahí para allá Pues miren Va a haber Va a haber hasta camiones Que supongo Siento yo, güey Que El tema de donde estaban camiones Y eso Ha de ser un modo de juego, güey No creo que todo Warzone sea así, güey Con camiones Con esto Con el otro Cosas así Sí, no No creo que duren Ni pego Van a durar los hackers He mejorado Lo vato Más o menos, carnal Yo me siento mejor La última temporada De Verdanks Fue horrible ¿Cuál fue la última temporada De Verdanks? Pues creo que Las últimas temporadas Ya no Oye, no ha dado en la talla Que no, ¿sabes? No, no ha dado en la talla 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 bien te digo fue horrible el tema de los hackers yo recuerdo muy bien esos tiempos donde jugábamos era una partida un hacker el hacker no faltaba era tremendo ese pedo que el hacker no faltaba siempre siempre había un hacker a veces había pelea de hackers así wey yo estaba bien cabrón cuando ya había pelea de hackers en el lobby esto wey qué pedo wey algo hermoso ya mereció mejor un poquito opinión es por el cdl domination no vi ese pedo mackenzie y por aquí dijeron algo sobre eso pero no no me metí cómo está el tema de la cdl domination si puedes explicar te tocó en tu partida y vi cómo te cayó y te hizo cagada y volviste por él let's go mi brandon aquí aquí son las cosas y así son las cosas en solos mi brandon no 10 no 100 o Ah, van a agregar dominio Ah, está bien Dominio ¿Cuándo estuvo dominio? En Modern Warfare estuvo dominio Dominio me gustó mucho Cuando fue la CDL de De Modern Warfare De este juego Domination estaba pasado de lanza Estaba pasado de lanza Domination Me gustaba mucho verlo ¿Qué pasa que me voy a caer aquí, gente? No hay otro lugar a donde ir ¿Qué pasa? Estaréis buen nombre, Poncho Muchas gracias En todos los multis hay dominios Yo sé, pero Hablamos de la De la CDL Que viene siendo la liga profesional De Call of Duty Ok, vamos a ver Quedan 10. Sigamos presionando. ¿Ya te escuchas mejor? Sí. No se me alivianó. La gripa, güey. Más que nada, güey. Lo único que tengo es tos. Está medio... Está medio denso este pedo, güey. Estoy malísimo con este sniper, güey. Está bien raro, güey. No le hallo. ¿Te vas a poner bazuca? Sí, mon. Nada más que ahorita agarré este sniper, güey. Para probarlo, pero no me gusta. Está mi bazuca. Aquí está mi bazuca, güey. Lo que quiero es ver si... Me muevo a ese lado, güey. Creo que sí, güey. Ahorita me quiero ir a esta terraza. Va a haber gente en ese edificio. En este creo que también. Me preocupó un poquito. Este me equivo un bato ahí. Sigue ahí ese men. Yo sigo en zona. Él también tiene zona, así que... La verdad es que no creo que este güey se mueva. Muy bueno el tiro de esto. ¿Qué onda, Miriculas? ¿Cómo estás, hermano? Poncho, agarrás por la 25, papá. Yo creo que te lo había dicho, pero... Muchas gracias de nuevo, Kenner. Night shot, night shot. Ataque aéreo de precisión y decido atento. Ataque aéreo de precisión y decido atento. Ataque aéreo de precisión y decido atento. ¡Felizaje de la área! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un problema, Houston Creo que la cagué, güey, la neta, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Debajo! ¡Debajo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les puedo decir, güey? ¡Ya! ¡Aquí a la alpa de hablar! ¡Ay, Dios! ¡Ni modo, gente! ¡Ni modo, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pues me mataron! ¡Ni pepe! ¡Hermanos! ¡Sí! ¡Qué modo! ¡Ahorita ganamos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Báile lo loco! ¡F, la neta! ¡Ni modo, gente! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga, bro? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga, bro? ¿Una admiración notify? ¿Una admiración notify? ¿De ahí nomás? ¿Para el coto? Mi Ernesto Vivian, gracias por esas 30 estrelladas todas, hermano. Te los aprecio con todo el cariño del mundo, hermano. Muchas gracias por esas 30. Un besote. Ni modo, gente. Ni modo. Esa es la vida. La vida es injusta. ¿Ya terminaste de estudiar? ¡No! Todavía no termino de estudiar, hermano. Me falta un año. Un año de mi carrera me falta. Estuvo cabrona. Un poco, un poco. Hubo un buen snipe ahí. El que le di a la ventana. ¡Pum! Eso estuvo bueno. Eso estuvo buenarda. Estuvo buenarda. Oigan, ¿qué van a hacer el día de hoy? Hoy es miércoles. ¿Cómo son sus miércoles, wey? Ustedes dividen sus días como... Hacen cosas diferentes, wey. O su vida es... O sus días son como... Siempre lo mismo. La verdad, yo siento que mis días son casi siempre lo mismo, wey. O ustedes son de que, mira, el lunes voy a hacer esto. El martes voy a hacer esto. El miércoles esto. Jueves esto. Viernes esto. O es lunes y viernes lo mismo. Esto es muy velludo. Es normal, cana. Sí, sí, sí. Trabajando. Trabajando. Sí, o sea, pero aparte del trabajo, ¿qué más hacen, pues? Trabajando billetes. Miércoles sexual a buscar féminas. ¿A poco tus miércoles andas de bellacoso? Me pongo metas semanales. Me pongo metas semanales. Y trato por hacerlas, por ejemplo, esta semana... Me voy a comer a mi tía y a mi prima. Provecho. Espero que se cumplan. Hoy me toca chambear. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, pero aparte de la chamba, ¿qué hacen, wey? O sea, hacen otras actividades, wey. Hacer ejercicio. Jalársela. ¿Algo? ¿Se está trabando mucho el stream o es Facebook? Eh... Pues a mí me marca que no se está trabando nada, wey. Por ejemplo, hoy miércoles, ¿qué hacen, Canas? O hacen lo mismo de toda la semana. Ya cerré la app tres veces. ¿Y si te sigue trabando? Eh... ¿No será tu internet, Cana? En el dado caso, Alba, que sea tu internet. Por la mañana y la tarde chambear y por la noche jugar Warzone, bro. Qué rico. Qué rico, eh. Uh, da que rica, eh. Hoy iré... Hoy iré con mi nana a comer un caldito a ver la novela con ellas. ¿Veta? Qué rico, wey. De hecho, hoy me toca caldo de pescado. En la dieta. Caldito de pescado rico, viejo. Ni, 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 ni. Pesito fresco. Creo que sí. Es el intercana. Ya puse los datos. Sí, lo más probable es que es el internet. Bueno, es que a mí no me aparece que tengo algún problema. No lo sé. En resúmenes, gente. En resúmenes. ¿Qué calificación le dan a Warzone 2? Y ya se acerca en noviembre. Quiero ver... Quiero ver las calificaciones. Que le ponen al nuevo Warzone 2, wey. Quiero ver... Una calificación del 1 al 10. Una calificación del 1 al 10. Quiero ver qué tanto le ponen al Warzone 2, wey. Qué tal les parece. A ver... Lunes... Ok. Martes, Godínez. Miércoles, receso. Jueves, tratar de quitarme la viduki. Viernes, día festivo y sábado pistear y chupi planchear. Esa es la vida de un promedio... De un mexicano promedio, Jorge. Así. Creo que así es mi vida, wey. Si te soy sincero, me describiste, Jorge. Saludos, bro. Luis Felipe, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. 9, 8, 5, 0. No mames Edgar, ¿en serio? César, 9. Heriberto, 9. Puro trabajar, mi rego. Venga, venga, venga. Esa gente es trabajadora. ¿Qué? Me gustó muchísimo. Que chingo, venga, wey. ¿Qué pasa? Ah, se ve mi hermosa cara No mames ¿Qué se ve el juego? Cierto Bueno, se ve muy pálido el juego, ¿no? No sé que le quité el filtro Me acabo de sacar la caca El Samuel ya se la pasa con el Uki Al Samuel le voy a quitar el mod, ¿no? De hecho Yo pero lo veo ahí, güey, y no está aquí ¡Ala verga, güey! 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 Un poquito ya... Ya no me he la cabeza Además la gripa y la tos es la que sí tengo todavía ¿Qué hacemos? Sí Señor cobicho, pues... Estoy... Estoy bien que sí me dio cobicho, carna, pero... No me hice la prueba Si bien has visto ellos Mensajes no te hubiera matado Lo más probable Me han matado muchas veces Por estar viendo los mensajes Mi López Mi López Mi López Mi López Mi López Ya para despedir el stream A ver aguantarme Si mañana 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 si voy a jugar la beta Mi López Mi López de google audio no aquí estoy nada más que déjame quiero poner un vídeo por ejemplo quiero poner una historia de terror web no pero no sé cuál poner alguien se sabe un hecho a ver a ver es que tiene un chingo de vídeos el dros tiene un chingo de vídeos gente pero no sé no sé cuál poner a ver aguanten a ver a ver Gracias. 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 ¿Cuál es el arma secreta rusa, güey? Bueno, se me saque ese video, ¿dónde está, güey? ¿Es esta? ¿Es este? No, según yo no hay copy, Cane. Me dijeron que no hay copy. Deja tus fanatismos u odios hacia otros países y pinturas en el perchero. Es necesario para que puedas entender bien esto. Incluso durante los años de la Guerra Fría en que competían codo a codo, Estados Unidos siempre le llevó la delantera a los soviéticos. Si bien estos últimos empezaron la carrera espacial con mejor pie, fueron los estadounidenses quienes llevaron al hombre a la luna. La Unión Soviética tiene el arma nuclear más grande, la Tsar Bomba, que fue creada no por gusto, sino porque los soviéticos carecían de la capacidad para arrojar proyectiles con precisión, por lo cual se hizo menester crear armas con rango explosivo superior. Y así sucedió con casi todas las demás tecnologías militares. Deja me quito los filtros, wey, porque se va a ver bien colorido. Salvo una en la que hasta hoy los rusos siguen siendo los número uno del mundo, a pesar de que la industria bélica americana está al menos una docena de veces mejor financiada. Hablo de las armas químicas. A la verga el sonidazo. Ya sea en la forma de potentes venenos, por los cuales se han hecho muy temidos, como por arsenal químico a gran escala, de esos que están prohibidos terminantemente en cuanto a resolución de derechos humanos modernas se haya escrito, los rusos superaron, y al día de hoy superan, ya no digamos a los americanos, sino a cualquier otra potencia militar del mundo. Por mal que le vaya a Rusia en lo económico, el planeta entero sabe que Moscú tiene la capacidad de destruir al mundo varias veces puestas juntas con este terrible arsenal bacteriológico y químico, el cual es el mayor tesoro y a la vez el mayor poder de la trastienda bélica rusa, no las armas nucleares como la mayoría cree. Desde agentes nerviosos hasta gases basados en químicos corrosivos. Si bien Rusia ha dicho haber destruido estas armas en 2017, lo cierto es que siempre se discutió si eso era veraz o no. Amén de que hay quienes dicen que versiones menores y prácticas de este arsenal es utilizado hoy, no solo en la forma de envenenamientos a enemigos de Putin. Listros, alta funcionaria del gobierno británico, dice haber lanzado una investigación oficial para detectar uso de armas biológicas rusas en Ucrania. Hay un largo historial de enemigos de Putin y del Kremlin quienes han muerto por causa de envenenamiento. La chinga este video es... Acaba de salir wey. 3 de septiembre. Otros han quedado terriblemente desfigurados. La madre Rusia no ha perdonado ni siquiera rivales políticos. Dado que la cultura eslava es distinta a la occidental, a ellos poco les importa cuántas cartas enojadas manden a la ONU. Que los enemigos del FSB, o sea, la KGB moderna, el servicio de inteligencia oficial... Pero o sea, a ver, a ver... Necesito entender... O sea, por el momento no han hablado de cuál es el arma. Nada más se está diciendo todo como que la introducción de cómo se ha estado haciendo este pedo. ...ruso, sean un secreto a voces, es considerado mejor para que la gente sepa lo que se tiene, si joda con Rusia. Esa oscura cortesía se extiende no sólo... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alexander... ...exespida ruso, asesinado por envenenamiento en su T con Polonio 210. Mira... Esa oscura cortesía se extiende no sólo a los enemigos internacionales de la madre patria, que se extiende a los nacionales. Y es acá... Edgar, un beso a otro hermano, aquí andamos. ...a un cosmonauta llamado Andrey Jev Genijevic. Puro relleno del Dross para alcanzar la meta de minutos. ¿Cuántos minutos necesitas en YouTube para monetizar, güey? ¿Como cinco o diez minutos, no? Creo que son diez minutos. El señor Jev Genijevic nació en el año 1957 en el Oblast de Tula. ¿Ah, qué? ¿Qué dijo? Sabemos que tú eres de Tula. El señor Jev Genijevic nació en el año 1957 en el Oblast de Tula. Sabemos que estuvo casado. Sabemos que tuvo dos hijos. Y sabemos también que en 1985, a los 28 años, fue seleccionado como cosmonauta para servir al Arroz Cosmos, el programa espacial o, dicho a secas, la NASA soviética. Labor que este hombre... El bato de Tula Hidalgo, güey. Simón. ...hasta 1996 cuando se retiró. Lo poco que acabas de escuchar es casi literalmente toda la información que se puede conseguir de Andrey Jev Genijevic en línea. Eh, anuncio, anuncio, bobito. Que me meten un anuncio, eh. No me rompa, eh, no me rompa. Lo que suene, a diferencia de tantos otros cosmonautas distinguidos como héroes de la patria, la hoja de vida de este tipo es casi desconocida. Lo único que te falta por saber para tener toda la información que se consigue a simple vista es que Jev Genijevic murió en el año 2010 con tan solo 53 años. Y es acá cuando comienza lo escalofriante. Cinco minutos y apenas va a empezar lo escalofriante, pinche droga, güey. Se mame, güey, se mame, güey. Según muy válidos y valiosos testimonios de nada menos que su familia, el cosmonauta no mató por causas naturales. Causas que ni siquiera páginas del gobierno ruso se dignan a publicar. Pues ellos casi literalmente tratan a este hombre, nada menos que un ex cosmonauta, como si no hubiera existido nunca. ¿Por qué? Son los herederos de Jev Genijevic quienes en este punto de la historia nos brindan más información. Ellos aseguran que su padre fue asesinado por nada menos que el gobierno, muerto por hablar demasiado, por haber tenido la ética, amén del inmenso valor, de no callarse los oscuros secretos de un gobierno autoritario, cruel y lleno de secretos. De última, dirán quienes defiendan a Rusia, el cosmonauta, quien dedicó gran parte de su vida a dejar en alto la bandera soviética y luego la rusa, murió por haber dado a entender que no iba a respetar ciertos secretos estrictamente confidenciales de la patria. Pero, ¿qué pudo haber dicho el cosmonauta Andrey Jev Genijevic para que lo mataran en 2010? Estas viendo Almir... Por su traducción... Dios sante mi alma... ¿Sabes cómo va el baño? 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo va el baño? 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 Esa ya no me las voy a tomar Ya no me las voy a tomar esa Ya no me de la cabeza ya Nada más me tomé la Lloratadina y el ibuprofeno Cuando me levanté a las 8 Para desinflamar La garganta en la mañana amaneció un poquito Inflamada la garganta En el espacio En lugar de las lanzaderas comunes Que conocemos Una bomba atómica Llegaría de Estados Unidos a China En poco más de 30 minutos Con una lanzadera espacial Un proyectil Llegaría a su objetivo En menos de 5 minutos O sea Para entenderle Según esto Este wey especifica Que había un men Cosmonáutico Este men con su familia Que lo mataron envenenado Que reveló Que había un arma Secreta Que era química Muy bella cosa Y que está en el espacio Que no la tienen en la tierra La están fabricando En ¿Cómo se llama? En En una estación espacial Porque llega más rápido Llega más rápido Del espacio Que de la tierra Prácticamente Pero no dijo nada No dijo nada De los componentes No dijo nada La historia del cosmonauta Jevgen Ijeve Nos enseña que La realidad De este mundo En el cual Vives y respiras Sí Se supera la ficción Andale coco Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y suscríbete Haz de cuenta chat Haz de cuenta Que este wey Describió Call of Duty Ghost Han jugado Han jugado Call of Duty Ghost La campaña Call of Duty Ghost La misma chingadera Wey ¿Qué tarjeta gafránica Crees que tendrá El misil cana? No sé wey Una 10-60 Super TI Mira el Tal vez porque Me vale bergui Como que Está buena la trama Le mete Le mete sazón Pero necesito Escuchar otra historia Necesito escuchar Otra mamada Porque esta La madre como que Es que ya sé ¿Sabes? Este tipo de cosas No tengo que ser Astronauta Para saber que Que hay armas secretas No mames Pendejo yo No sé Busca la Jennifer A ver La de la Jenny El vato que viene En el futuro Busca el de Jennifer O algo La tiktokera Ah Tiene de Tiene una Tiene una Playlist Que se llama Historias de Twitter Facebook Instagram Esa Hablas de esas Tiene Tiene varios videos Ahí El perturbador Caso de Ricardo El aterrador Rostro de la inteligencia Artificial de Facebook Uy Ese lo vemos Mañana O más tarde Te fallé No Diego No fallaste O sea Es que Al menos Es que no soy fan De historias así O relatos No soy fan Porque Pues Pueden ser verdad Pueden ser que no Pero No sé Mi mente No se perturba De pensar Ese tipo de cosas Al menos No ahorita Tal vez cuando ande pedo O algo así Tal vez si me perturbe Pero Es que es muy difícil Que me perturben Ciertas Ese tipo de historias Porque ciertas o no Pues me voy a morir ¿Sabes? Ya sea por una bomba química Ya sea porque Me den un balazo en la cabeza O porque me mueran Porque por vejez No sé No sé No me perturba Del todo Pero Pero me apunto Pero me apunto Me apunto Me apunto We de bicho A buscar Me apunto A buscar historias Mamalones We A buscar historias Top Que diga yo Eri Eri Algo así Pero Esta no fue tanto Pero bueno Gente Yo paso a retirarme We Los veo en la tarde Este Con otro stream De dos horas O tres o cuatro No sé Mínimo de dos Ya saben Los veo por la tarde Muchas gracias A todos los que estuvieron Por aquí Y los quiero bastante Gente Los veo en la tarde A qué horas No sé Pero esténse pendientes De la notificación De Facebook Pongan admiración Notify en el chat No se les olvide Y nada Paso a retirarme Los veo por la tarde Bye bye Los quiero bastante Gente Bye bye Los quiero Habrá nueva sección Pues yo digo que No estaría mal Ver un vedito Y de miedo De vez en cuando Oye Regu Tú trabajas De esto Patrick Trabajo de esto Mi amor De esto Esto me mantiene Un poco vivo Gente Los quiero bastante Un beso Te lo siento Me los bendiga Los veo en la tarde Los veo en la tarde Gente Bye bye Felicido día Muchas gracias Muchas gracias Que madre de Cristo